Chan Chuan, conocida como abrazar el árbol, estar quieto como un tronco o como un árbol, es la postura estática que integra en una sola unidad la regulación del cuerpo, la respiración y la mente para entrar en un estado de Qigong. La correcta postura corporal Chan Chuan facilita una afluencia energética armónica en todo el cuerpo, evitando bloqueos energéticos. Los principios básicos incluyen mantener la cabeza alineada como si estuviera suspendida de un hilo, para reducir la presión en el cuello, la barbilla se retrae ligeramente para permitir el flujo de chi descendente y la lengua toca el paladar para conectar los canales Du y Ren. Todos los músculos de la cara están relajados, la boca apenas diseña una cándida sonrisa. La mirada y la escucha revierten hacia el interior, es decir, mirar sin ver, escuchar sin oír, y los ojos quedan entornados. Los hombros están alineados y relajados de forma natural. Los brazos forman un círculo delante del pecho. Los codos, levemente flexionados, apuntan hacia abajo. Las palmas de las manos están ahuecadas y miran hacia el interior, y los cinco dedos, incluyendo el pulgar, se mantienen distendidos y horizontales al suelo. Los cuadros de estrés y ansiedad afectan a la musculatura de la columna, restando estabilidad al cuerpo. Por ello, alinear el eje verticalmente implica atenuar las curvas de la columna, y se consigue gracias a bascular la pelvis hacia delante en retroversión. Estirar hacia arriba la cabeza y adentrar el mentón. Esta acción restaura la verticalidad del sacro y de las cervicales, y atenúa la curva lumbar, quedándose la columna prácticamente recta. La acción de retroversión permite abrir y relajar las caderas. El ajuste pelviano conecta la parte inferior y la superior del cuerpo, proporcionando una sólida estructura al conjunto. En Chan Chuan, estar erguido con la columna recta y relajada es una postura que facilita la conexión con la energía del cielo y la tierra. y permite la triunicidad, tierra, ser humano y cielo. Las piernas están relajadas gracias a las rodillas que se mantienen semiflexionadas y apuntando al frente, es decir, en línea con el talón, evitando que se desplacen hacia el interior. Los pies se sitúan paralelos, al mismo ancho que los hombros. Las rodillas nunca sobrepasan las puntas de los pies. La respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que puede ser controlada y regulada por la conciencia. Por lo tanto, funciona como vínculo entre la dimensión psíquica y física del ser humano. Es un puente de conexión entre la mente y el cuerpo. La experiencia de respirar de manera consciente nos enseña que cada momento es completo, es único. La respiración, su ritmo y frecuencia, está íntimamente ligada a los estados mentales y emocionales que experimentamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el miedo la inhibe y la bloquea, la ansiedad la acelera, la tristeza la ralentiza, el estrés la entrecorta y el cansancio físico la fuerza. Cuando respiramos de manera armónica, experimentamos un estado emocional que nos proporciona calma y sosiego. En la respiración abdominal, también llamada diafragmática, el abdomen se hincha y se deshincha, como si fuera un globo. Por ello, el bajo abdomen se contrae en la fase de expiración y el diafragma vuelve a subir. El ciclo de inspiración y expiración siempre se realiza por la nariz que filtra, calienta y humedece el aire, de manera suave, muy lenta, continua y silenciosa. La contracción y distensión de la membrana diafragmática ejerce un masaje a los riñones, al hígado, al bazo, al páncreas, así como a los órganos digestivos, favoreciendo el movimiento peristáltico y la función de asimilación. También ayuda a un mejor funcionamiento del tránsito intestinal, al estimular el intestino grueso y lo más importante es que reduce el trabajo del corazón. El nervio neumogástrico, conocido como nervio vago, empieza en la caja craneal y desciende por el cuello y el tórax hasta llegar al abdomen. Recorre los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo, innervando todos sus órganos y es el nervio vago el que pone en comunicación el diafragma con el cerebro, entre psique y soma o soma y psique, y transmite nerviosismo o sosiego, ira o calma. Este ejercicio activa el nervio vago. En la postura Chang Chuan, el practicante presta atención plena y continua al Dantian con el propósito de acumular y fortalecer la energía, o Chuan Chi. Al cabo de pocos minutos de práctica, se establece una integración de las tres regulaciones, mente, cuerpo y respiración. Y el practicante entra en un estado de Qigong. La sensación es de plenitud, paz y contento.